Mira como esta la vagancia de este baile, todo remamado y con las manos en el aire Mira como esta la vagancia de este baile, todo remamado y con las manos en el aire Y que la vagancia me responda ¿Dónde esta lo que fuma marihuana? Las pibas moviendo el julito Que levante la mano quien empieza la ronda Que llegó María María de Colombia Hagan una línea y que empiece la ronda Que llegó María María de Colombia Y que levanten las manos las pibas que están de la cabeza Y bailan de estangada con pasta y con cerveza Más abajo, más abajo Yo quiero ver como melean ese tajo Más abajo y más abajo Yo quiero ver como melean ese tajo